Durante una reciente entrevista, Enrique Guzmán, el padre de Alejandra Guzmán y abuelo de Frida Sofía, ha mencionado que poco a poco está recuperando su salud. Además, él añadió que su corazón ya le está respondiendo mejor por si esto no fuera suficiente. Además de aclarar su situación de salud actual, él responsabilizó completamente a Frida Sofía por estos deterioros en su estado de salud. Desde el pasado 8 de abril, la dinastía Guzmán ha estado expuesta a diversas polémicas después de que Frida Sofía diera una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, confesando que su abuelo la tocó cuando ella tenía 5 años. De igual manera, durante esa charla, Frida Sofía no se cayó nada. Ella reveló varios temas familiares, además de que nos platicó cómo ha sido la tormentosa relación con su madre. Esto originó que Enrique Guzmán interpusiera una querella en contra de su propia nieta, además de que puso otra en contra de Gustavo Adolfo Infante. Recientemente también se reveló que la reina de corazones Alejandra Guzmán también utilizará todos sus recursos legales en contra del periodista. Ellos lo están señalando de haber hablado a sus espaldas. Para el programa Ventaneando, recientemente Enrique Guzmán habló y dio nuevos detalles que vaya que aumenta en la polémica que rodea a todo su círculo familiar. Con sus propias palabras el intérprete mencionó, de salud ya estoy mejor. Es el corazón el que a veces me hace tambalear, pero con oxígeno y teniendo calma, ahí vamos. Al ser cuestionado acerca del gigantesco contratiempo que ha tenido con su nieta, el artista enfatizó que ha tratado por todos los medios de limpiar su imagen y demostrar que él es inocente de lo que lo señala a su nieta. El padre de Alejandra Guzmán quiso añadir lo siguiente. Todavía hay mucha tensión. La parejita conformada por Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante ya están mal. No se vale que la gente me esté poniendo el dedo en la calle. Al principio eso me tenía preocupado, porque la gente me señalaba y me decía ahí va ese tal por cual. Yo sentía muy feo, pero creo que poco a poco la gente se va enterando de cómo son las cosas. En cuanto a este gigantesco aprieto legal, Enrique Guzmán también admitió que no descansará hasta que todo esto se termine, porque quiere demostrar que tanto su nieta como Gustavo Adolfo Infante no dicen la verdad. Para casi finalizar con su entrevista, Enrique Guzmán aseguró La situación va bien, yo soy muy necio. Ellos tendrán que dar la cara y Frida tendrá que confesar que se arreglaron para obtener dinero. Esta no es una situación tan fuerte como muchos lo esperaban. Enrique Guzmán quiso terminar esta entrevista asegurando que él no es un enfermo y que mucho menos lo es con su nieta. Además, con una fuerte advertencia, Enrique Guzmán finalizó diciendo, ellos me han hecho mucho mal y tengo mucho tiempo para arreglarme, pero la van a pagar los dos. Hasta este momento todavía no se sabe exactamente en qué procedimiento de toda esta situación legal está el caso interpuesto por Enrique Guzmán, ya que hasta ahora se supo que Frida Sofía ya interpuso su querella legal en contra de su abuelo. Este caso definitivamente va para largo. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.